¿Alguna vez has sentido que te arden los pies? ¿Sientes hormigueo o sientes dolor? Eso se llama pie diabético y es el tema que vamos a ver el día de hoy. Bienvenidos, hoy estamos con el Dr. Saúl Luna, que es educador en diabetes. Bienvenidos, Saúl. Muchas gracias, Elías. Recuerden que en Diabetesmart somos una clínica especializada en diabetes manejamos a los pacientes de manera integral. Los vemos endocrinólogos, nutriólogos, psicólogos, educadores en diabetes y de esta manera nos aseguramos que estamos viendo todos los aspectos de su vida y les podemos dar un tratamiento más personalizado, más fácil de seguir y los enseñamos más que todo a vivir con diabetes. El día de hoy vamos a hablar de pie diabético. Esto es normalmente una complicación o síntomas que tienen los pacientes cuando tienen niveles altos de glucosa. Entonces, si quieres, vamos a empezar. Recuerden, si quieren alguna consulta con nosotros, pueden darle clic a el link de WhatsApp o nos pueden llamar al teléfono que está aquí en pantalla. ¿Qué es esto a lo que le llamamos pie diabético? Sí, como bien lo mencionas, es una complicación, es una de las complicaciones a largo plazo o tardías de la diabetes que se caracteriza básicamente por dos situaciones que digamos como que se mezclan o se conjuntan. Por un lado, un cuadro de neuropatía que desencadena ciertas alteraciones ya en el pie que pueden ser alteraciones desde sensitivas, que empezamos a perder esta sensibilidad al calor, la temperatura, al tacto, a las lesiones, inclusive si hay alguna, si pisamos alguna piedrita, dejamos de sentir o el paciente deja de sentir estas sensaciones. Y que también estas alteraciones pueden modificar la estructura anatómica del pie. Y por otro lado, la parte de la alteración en la circulación, principalmente en las arterias del pie y cuando hay una disminución de este flujo, se disminuyen como que la luz por donde pasa ese tubo, imagínenselo como una manguera, se hace más rígida, debe de estar un poquito con cierto tono y disminuye su luz, o sea, se hace más pequeñita y entonces no hay mucho flujo sanguíneo en ese sitio y al tener esta combinación de factores, por un lado la neuropatía y por otro lado lo que llamamos angiopatía, que es esta alteración en las arterias, puede conllevar a la presentación de un pie diabético. Que el pie diabético ya es una lesión que puede ser desde una pequeña lesión, una úlcera o ya una lesión más importante y grande que se presenta en el pie. Y sobre todo en pacientes de larga evolución y que no tienen un adecuado control o tratamiento sobre su padecimiento y todo lo que conlleva la parte del tratamiento integral. Claro. Muchas personas que viven con diabetes asocian justamente como las amputaciones o es lo que más les asusta. ¿Qué es lo que nos puede llevar a una amputación? ¿O cuáles son los primeros pasos en los que se va desarrollando el pie diabético? Claro. Sí, primero el paciente a lo mejor al inicio puede comenzar con una neuropatía, que es que ya en algún momento, hace un par de semanas, platicábamos de estas complicaciones y la neuropatía en los pies se va a caracterizar por calambres, ardor, dolor, pies fríos a veces, en fin, una alteración ya característica que se presenta no en un periodo de tiempo muy largo. Inclusive, como lo comentábamos, hay pacientes que al momento de que se diagnostican ya tienen estas molestias en manos o en pies. Es como el inicio de esos problemas en el pie. Si no llevamos un adecuado tratamiento, no llevamos un adecuado control, revisiones sobre nuestros pies, sobre todo lo que es en conjunto nuestro tratamiento, puede avanzar esto. Y el descontrol de la glucosa va dañando estos nervios que tenemos todos alrededor del cuerpo, pero principalmente en los pies. Y comienza ya a tener ya manifestaciones muy específicas como pérdida de la sensibilidad, los pies se tornan como secos, la piel se reseca mucho porque también la neuropatía afecta las glándulas que lubrican o que nos dan como cierta sudoración o nos mantienen la piel húmeda. Empieza a alterar esto también la neuropatía. Ese ya se le llama una neuropatía autonómica. Y también puede haber deformidad, puede haber alteración motriz. Por lo tanto, pueden aparecer callos. Después aparece un pie en garra que se hace como una garrita o los dedos en garra. Empiezan a hacerse como chuequitos los dedos. Y eso empieza, ya digamos que ahí comienza ya lo que es un pie diabético. Porque esas alteraciones en algún momento pueden lesionar la piel. El callo se puede desprender. La piel se puede agrietar con mayor facilidad cuando es una piel muy seca. Y puede promover esto ya la aparición de una lesión. Y si a eso le agregamos que tenemos alteración ya en la circulación, entonces sobreviene ya una lesión que no se quita, que no quiere sanar, que se comienza a infectar. Al momento de que se infecta, esto se hace como un círculo vicioso. La infección empieza a incrementar, digamos, el estado de esa lesión. Inclusive, si no hay una buena circulación, pierde este flujo sanguíneo el pie, por ejemplo, un dedo, y al tener ya prácticamente nada de flujo de sangre en el dedo, entonces el pie o el tejido comienza a morirse. Entonces, cuando es ese caso, ya es cuando el médico, el angiólogo, determina que la única solución para ese pie o para ese dedo, por ejemplo, es amputarlo. Pero todo esto que sucedió previamente se vino dando en un periodo de tiempo largo. No sucede como en un mes o no sucede como en unos días, sino es algo muy crónico. Podemos detenerlo, obviamente podemos detener este proceso para que no llegue a lo más dramático que es la amputación de una parte del pie o hasta inclusive el pie completo, ¿no? Claro. O sea, de las primeras complicaciones a tener que amputar, puede pasar mucho tiempo, pero realmente es muy fácil en un descuido no darnos cuenta y darnos cuenta hasta que es muy tarde. Si quieres, lo resumo de manera rápida. Cuando tenemos los niveles elevados de glucosa en nuestra sangre, van a ir afectando a los nervios. Entonces, en los pies, ¿qué va a empezar a pasar? Vamos a empezar a sentir hormigueo, vamos a empezar a sentir ardor, vamos a empezar a perder sensibilidad. Va progresando poco a poco. Entonces, ¿qué pasa cuando perdemos sensibilidad? Podemos cortarnos, podemos tener inclusive una uña enterrada que se nos infecte y no nos damos cuenta porque no lo estamos sintiendo. Si no tenemos el hábito de cuidar nuestros pies, no nos damos cuenta. Y ya cuando nos damos cuenta, muchas veces es muy tarde. Entonces, por eso es por lo que la gente normalmente asocia la diabetes mal cuidado a una amputación. Realmente con educación y teniendo un buen cuidado de los pies, se puede evitar todo esto. O sea, realmente es súper fácil de evitar y de prevenir, pero sí hay que tener cuidado, sí hay que tener una buena salud y una buena higiene de pies. Así es, efectivamente. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para tener pie diabético? Claro. Aquí, bueno, vamos a como clasificarlos en los que son como de origen vascular, que ya dijimos que son la parte de la circulación, y los que son por parte de la neuropatía. Pero los que son en conjunto los dos, obviamente es el periodo de descontrol por más tiempo. Eso nos pone en un, digamos, en un foco rojo. Si ya llevamos 10 años o más de 10 años en un descontrol, o en un descuido o no cuidando de manera adecuada la diabetes. El tabaquismo, el alcoholismo promueve la formación de estas alteraciones o complicaciones en la persona. La edad avanzada también es un factor importante porque se va perdiendo de por sí con la edad, vamos perdiendo cierta elasticidad en nuestras arterias, se va alterando también la piel, que es algo normal y fisiológico con la edad, pero es un factor de riesgo. Si tenemos diabetes, entonces se incrementa también esto, ¿no? Tener elevado también los triglicéridos en el caso de la circulación también es otro factor de riesgo porque hay que recordar que los triglicéridos son una grasita que puede formar placas también en nuestro cuerpo. El colesterol, los triglicéridos, las grasas en general pudieran también estar tapando y dañando las arterias, las pequeñas arterias del pie, promoviendo que esto se agrave. El exceso de peso también es un factor de riesgo muy importante porque promueve que se deforme con mayor facilidad los pies, ya que nuestros pies son nuestro soporte, es lo que nos está soportando nuestro peso. Entonces, todo cae prácticamente en los pies. Y al tener un peso elevado, podemos también acelerar la deformidad, la alteración anatómica estructural de nuestro pie y con eso también presentar una complicación como el pie diabético. Ok. ¿Y cómo podemos saber si tenemos pie diabético o si estamos iniciando con síntomas? Claro. Aquí la única forma es tener una revisión ya específica, especializada de los pies, en donde vamos a revisar la parte de la neuropatía, o sea, la parte de lo que es el sistema nervioso, y por otro lado también vamos a revisar la circulación, checando pues cómo se encuentran las arterias, cómo se encuentra la circulación en esos pies. Y por lo tanto, la revisión, así le llamamos, instrumentada de los pies por parte de un profesional de la salud, es la forma de detectar a tiempo una alteración de pie diabético. El propio paciente al inicio pudiera darse cuenta con datos de neuropatía, estos ardores, calambres, hormigueos que puedes sentir en los pies, ya es como el primer aviso. O la aparición de un dolor importante en la pantorrilla que pudiera orientarnos a un problema circulatorio, un dolor que se incrementa sobre todo cuando estamos caminando, o que inclusive ya estando en reposo se puede presentar ese dolor que es como muy molesto y no nos deja caminar. Entonces, cualquier alteración de estas que empecemos a notar, hay que acudir con nosotros, hay que acudir con el médico para que hagamos una revisión específica ya instrumentada de los pies y con eso detectar si estamos iniciando con un grado de neuropatía o de pie diabético. Esto que dijo el doctor Saúl es bien importante porque muchos pacientes lo que buscan o muchas veces nos preguntan, ¿tratan el pie diabético o tratan el dolor del pie diabético? Muchas veces lo que buscan son remedios para el dolor. Inclusive en internet están pide y pide remedios para el dolor y para tratar el dolor de pie, pero nosotros como médicos sabemos que realmente para tratar y para eliminar el dolor, pues no nada más es tratamiento con analgésicos. Tenemos que encontrar cuál es la causa y quitar el problema de raíz. ¿Qué nos puedes decir del tratamiento y cómo realmente se debe tratar un pie diabético? Claro, el tratamiento va a depender del grado de que se diagnostique al momento de la revisión de ese pie. Porque ya va a haber tratamientos que a lo mejor necesiten ya una intervención más específica, pero de manera inicial, si el paciente comienza con un grado leve, con estas molestias que seguramente son las más comunes que solicitan a veces en blogs, en grupos o en internet, en redes sociales, es porque el paciente a lo mejor está iniciando con un cuadro. Entonces, lo primero que hay que hacer es acudir a valoración y dependiendo de eso se le determinará el tratamiento, pero el tratamiento es integral. No nada más es la parte de calmar el dolor o calmar una injección que se tenga en el pie, sino tratar desde el inicio, que es el descontrol de la glucosa, comenzar desde ahí. Porque si la glucosa está descontrolada, si la glucosa sigue estando elevada, ese pie, por más medicamento, antibiótico y demás que yo le quiera meter al paciente, no va a responder de manera adecuada porque los niveles de glucosa se mantienen muy elevados. Entonces, en primer lugar, pues checar la glucosa, tratar la diabetes, y ya de ahí parte para dar el siguiente tratamiento que ya es integral. Cuidar la alimentación, ya la nutrióloga o el nutriólogo les dirá qué tipo de alimentos son los más específicos que les va a ayudar a prevenir un proceso infeccioso más grave y a controlar mejor su glucosa. También la parte del estrés, la ansiedad, que conlleva estas enfermedades, estas complicaciones, porque da miedo, los pacientes requieren mucho miedo, porque justo como lo comentas al inicio, el paciente lo asocia con una amputación. Cuando ya no hay una lesión en el pie, les entra una sensación de miedo, de incertidumbre, de ansiedad, de temor, sobre qué es lo que puede pasar con ellos, y eso también puede generar un descontrol importante en sus niveles de glucosa. Por eso nosotros en Diabetes Smart lo que hacemos es el tratamiento integral, donde no solamente resolvemos la situación aguda, sino trabajamos todas las áreas que pudieran estar alteradas con el paciente, y de esa manera, pues obviamente obtenemos mejores resultados que si solamente nos enfocamos a un área en específico. Y ya el tratamiento médico, que es el tratamiento ya específico, dependiendo del tipo de lesión que tenga el paciente. Claro, pero recuerden, si nosotros lo que estamos buscando son analgésicos, así como dijo el doctor Saúl, ya vieron cómo va progresando hasta una amputación. Realmente tenemos que ser bien descuidados para llegar a una amputación, pero si nada más nos estamos tratando con analgésicos y estamos tratando de quitar el dolor, en el momento en que dejemos usar los analgésicos, uno, va a regresar el dolor, y dos, el dolor va a estar peor, porque va a estar más avanzada la complicación. Pasa lo mismo cuando estamos con remedios mágicos o con remedios caseros. Puede que sí nos quiten el dolor, puede que sí sintamos un alivio, pero por dentro nuestro cuerpo y las complicaciones están avanzando, están progresando. Entonces, cuando empiecen a sentir estos síntomas, es porque tenemos la glucosa y la diabetes en descontrol y hay que acudir con especialistas. Así es, efectivamente. Hay que recordar que todo tratamiento se enfoca en la causa del problema. Si conocemos la causa, en este caso la causa es el descontrol de la enfermedad, de la diabetes. Entonces hay que irnos a la causa, que es el descontrol, para llevar un control y con eso ya arranca todo el tratamiento y nos da mejores resultados. Así es. Ahora, hay muchas cosas que podemos hacer para prevenir estas complicaciones. ¿Cuáles podrían ser medidas preventivas que pudiéramos tener? Bueno, claro, como una regla de oro para todos los pacientes que viven con diabetes, es revisarse los pies diario. Si no pueden diario, a lo mejor dos, tres veces por semana, pero se recomienda que todos los días estén revisando sus pies. Si el paciente ya no tiene una buena agudeza visual, tiene dificultades para ver, pedir apoyo de un tercero. Pero hay que hacer una revisión prácticamente diaria de los pies. Es como una regla para todos los pacientes con diabetes. Cualquier cambio que noten en la piel, en la coloración, en algo raro, inmediatamente se van a dar cuenta y van a acudir al médico y para detectar de manera oportuna cualquier lesión. Una medida para checar los pies es que siempre esté el pie descalzo, obviamente, que coloquen un espejo en el suelo para que puedan tener mayor visualización sobre la planta del pie, si es que no pueden doblarlo por completo, y observar que no tengan alguna resequedad, algún callo, alguna coloración rara o alguna herida. Pero también es importante, además de la inspección, que es eso, revisar nuestros pies, también cuidarlos, hidratándolos, limpiándolos, lavándolos, de manera adecuada. Hay que lavarlos. Con agua tibia no se recomienda meterlos en agua muy caliente porque a veces ya se perdió la sensibilidad en ese pie y podemos sufrir una quemadura. Entonces, una temperatura tibia o normal, siempre probarla a lo mejor con el brazo, con el codo, para ver si realmente el agua está en una adecuada temperatura y no quemarnos los pies. Además, la temperatura caliente nos reseca también. Bueno, exactamente. La piel de por sí puede hacerse más seca y con el agua muy caliente puede resecarla más rápido. Entonces, hay que lavarlo todos los días, hay que usar un jabón neutro, que no tenga olor, color, perfuma, perfume, nada de esto. Un jabón neutro. Lavar bien entre los dedos. Y al finalizar, secar, tener una toalla especial para nuestros pies, secarlos por completo, especialmente entre los dedos, porque ahí pueden alojarse o quedar humedad y eso promover una infección por algún hongo. Y posteriormente, hidratar el pie, poner crema, lo mismo, una crema hipoalergénica, una crema que no tenga tanto color, perfume ni nada, y una crema hidratante para el pie, a excepción entre los dedos. Aquí no hay que poner crema porque la crema genera humedad. Entonces, solamente es en la planta y en el resto del pie, y de hecho, pues en toda la piel. Entonces, hay que utilizar una crema hidratante y también las uñas, hay que tener un especial cuidado con el corte de las uñas, porque ahí también es donde inicia mucho de los procesos infecciosos. Cuando lo cortamos mal, cuando utilizamos cortaúñas, hay que, de preferencia, limarlas en forma cuadrada, que la uña esté más o menos un poquito arriba del ras de la piel, que no quede muy pequeña, porque si no, la uña, su función principal es proteger el dedo, proteger el pie. Esa es la función de la uña. Y si la estamos cortando, además, el dedo queda expuesto a que sufra un golpe, un traumatismo y se lesione. Entonces, hay que tener una buena salud de las uñas. Si notamos una uña gruesa, una uña de diferente coloración o que el pie está despidiendo un olor distinto, entonces hay que acudir con el médico para ver si estamos presentando alguna infección por algún hongo y tratarla. Y también es importante el calzado. El calzado debe ser un calzado ancho, de preferencia que, este, no sea, en mujeres, no de tacón, el tacón de algunos pocos centímetros, tres en dos, tres centímetros a lo mejor, este, a lo mucho, para evitar lastimar el pie y que no quede el pie muy apretado, sobre todo de los dedos. Y más, si tenemos ya algún callito o alguna alteración en los dedos pequeños. De preferencia, cuando vayamos a comprar los zapatos, nos recomiendan los especialistas que lo hagamos durante la tarde porque es cuando el pie está como un poquito más hinchado de todo lo que ya hicimos durante el día. Y a lo mejor ahí podemos probarnos bien los zapatos para que realmente sea el tamaño adecuado para nosotros. Y el uso de calcetas o calcetines o medias que no tengan resorte, que no aprieten mucho porque también eso rompe, corta la circulación, bloquea la circulación, lastima también la piel y ahí también puede ser el inicio de una lesión que no, que puede pasar desapercibida. Entonces, esas son como las medidas generales que el paciente puede realizar en casa. Estar observando, sobre todo, su pie, cualquier alteración rara irá de inmediato al médico. Y ya nosotros haremos la revisión instrumentada y dependiendo de lo que obtengamos en esa revisión, se le determinará si hay que hacerlo a los seis meses, a los tres meses, al año, hay que repetirla dependiendo de la puntuación que saque. Perfecto. La realidad es que la mayoría de estas revisiones se pueden hacer todas al mismo tiempo, al salirnos de bañar, no secamos bien los pies, no secamos bien ante los dedos, nos revisamos primero ya todo lo que nos mencionaste, nos ponemos la crema, el calcetín, como dijiste, el calzado cómodo y ya de esta forma podemos estar alerta y podemos prevenir infecciones y podemos detectar a tiempo cualquier complicación que podamos tener. Finalmente, ¿qué señales de alerta tendríamos que tener para decir ya necesito ir con el especialista? Claro, cuando tenemos ya una lesión, cuando pues nos damos cuenta que ya se lesionó, tenemos una herida que pueda estar sangrando o no, pero que ya se nos abrió la piel prácticamente. Ya con una lesión hay que acudir de inmediato con el médico para que nos revise qué es lo que está pasando y más si no estamos sintiendo, si no estamos sintiendo dolor o no estamos notando ya pérdida de la sensibilidad en ese pie. Si tenemos un dolor importante en la pantorrilla, como les comentaba hace un momento, es también necesario que acudan con el médico porque puede ser ya el inicio muy precoz y grave de un problema en la circulación o que realmente ya notemos que hay un cambio en la coloración del pie, lo estamos notando muy rojo o brillante o hinchado y realmente no estamos ni siquiera sintiendo el dolor o ya de una herida está despidiendo un olor muy desagradable o un cambio de coloración inclusive hasta más oscura. Entonces son datos ya de alarma donde ya debemos de acudir de inmediato al médico. Ok. Y también cuando inician los síntomas tempranos cuando empezamos con ardor cuando empezamos con hormigueo cuando empezamos a sentir el pie pesado o cuando empezamos a perder sensibilidad es bien importante son los analgésicos más comunes los que se recetan y tampoco puede ser cualquiera porque tenemos que tomar en cuenta cómo está su salud en general para ver cuál es el indicado para ustedes pero no dejen pasar no dejen pasar estos síntomas no se resuelven quitando el dolor se resuelven sí quitando el dolor pero al mismo tiempo controlando la glucosa si tienen alguno de estos síntomas nos pueden contactar como les dijimos las amputaciones por diabetes son 100% prevenibles en ciertos casos ya cuando está muy avanzado no pero cuando no tenemos ningún síntoma son 100% prevenibles un diagnóstico de diabetes no nos está sentenciando para nada a una amputación o a un problema de pie mientras lo tengamos a tiempo exactamente aquí la invitación es que todos todos los pacientes con diabetes acudan a su revisión instrumentada de los pies con su médico o con nosotros y también ustedes por su cuenta estén revisando sus pies yo espero que todos a partir de hoy si no lo hacen que comiencen a hacerlo y cualquier dato raro duda inquietud o lo que surja en una revisión que tengan pueden comunicarse con nosotros y resolvemos todas sus dudas y también hasta alguna consulta que necesiten también la podemos trabajar claro bueno pues es todo por hoy espero que les haya sido muy interesante este tema espero que les sirva espero que como dijo el doctor Saúl a partir de hoy empiecen a hacer cambios los que todavía no lo han hecho y los que empiezan a tener síntomas que ya vayan con sus especialistas aquí están nuestros datos estamos para servirles y nos vemos la próxima que tengan un excelente día gracias igualmente hasta luego un saludo y y y y y Gracias por ver el video.